Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana, también gracias a la gente que sigue y que tiene ese debate ahí en las redes sociales. Vamos a continuar edificando con imágenes que están disponibles, grabadas por ciudadanos en Santiago, de lo que ha sido el accionar de la policía municipal de esa localidad, de ese ayuntamiento. Vamos a ver el segundo video que tengo referente al tema de Santiago, que en la lista es el número 3, donde le acusan de atracadores plenamente en la calle. La gente, la gente está mal. Así es, ven acá, ven, así es. La gente está cuidando a ellos. Ven. Ven, ven. Atracarlos, atracarlos ahora, atracarlos. Ahora, ministro, los que van de atracar a ellos, a los ministros, todo lo venga así, no se lo llevan a él, ¿por qué? La maestra quiere, quita, ¿por qué? No se lo llevan a él, ¿por qué? Ahí sí es, ven acá, ven, ven, ven. Abusadora, atacando a mí, atacando a mí. ¿Qué te lleva, qué te lleva? El lente, el lente, el reloj. Bueno, la idea que ellos tienen es que así sacan a los vendedores ambulantes, particularmente a los haitianos de la calle, le quitan lo que tienen. Hubo un incidente en el mes de julio que fue tal, donde intervino incluso la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional llegaron y a quienes se llevaron arrestados, se llevaron momentáneamente a miembros de la Policía Municipal de Santiago, donde debo decir que al menos uno de ellos pudimos documentar el año pasado, que tiene una cita pendiente con la justicia dominicana por posesión de un arma irregular. Estaba siendo procesado en Santiago y ese era el señor que andaba comandando la ley y el orden en las calles de Santiago. Vamos a ver este otro video. El Aguagua, por favor, no se me acerquen. Por favor, no se me acerquen. No se me acerquen a la Aguagua. ¡Esto es rico, querida! ¡Agren a ese talón! ¡Agren a ese talón! Sí, no, yo... ¡Oye, mira! ¡Ve, lo viste, mira! Sí, 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 no te acerquen. ¡Oyelo, viste, verdad! ¡Claro, claro, claro! ¡No le pare a eso! 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 ¡Sí, nigan los datos número uno! ¡No le pare a eso! ¡No le pare a eso! ¡No le pare a eso! No te acerquen. ¡No hay problema con eso! Yo soy prensa. ¿Usted es prensa? ¿El carnet? Él me lo quitó, ya lo vio. Ah, ok, ok. ¡Romando, oye! ¡Ven, oiga! ¡Romando! ¡Táquale! ¡Oye, papá, ya, usted! ¿Dónde lo sigo? ¿Yo lo sigo atrás? Si caiga atrás en la guagua. Oye, en la guagua yo no lo llamo, pues. Trensa, porque es un chalatán, pues. ¿Sabe qué? Del 9-1-1 de las cámaras. Oiga, me suena unidad del ayuntamiento. Yo no soy ningún chalatán. No, chalatán. El chalatán es usted si me dice chalatán a mí. Yo tengo su mestero y dale en casa. Eso no es verdad. Usted está equivocado. Mira como le dice el policía. Ustedes hay que someterlos y darle cárcel. Andan haciendo lo que quieren y, bueno, yo quiero que ustedes vean el caso más patético de los que tengo en este día. Lo presentado el año pasado. Este fue un caso que lo recibimos a propósito de la documentación que hicieron dos ciudadanos dominicanos del despojo de unos miembros de la Policía Municipal de Santiago a un ciudadano haitiano que les mostró su documento y pese a eso se le llevaron la mercancía. Ellos no sabían que estaban siendo grabados. Vamos a ver. No, pero ese es el ayuntamiento. Cállate. A ver si lo va a hacer. Eso es para detrás de la noticia. Sí, lo estamos grabando aquí en con Dios. El ayuntamiento gusano. Mire cómo le están robando la mercancía. Mira cómo le llevó la correa. Chequéalo. Ellos no me están viendo que yo estoy aquí detrás de este cristal. Estoy detrás de un cristal. Querido televidente, miren. Ellos jamás en la vida han pensado de lo que está grabando. Lo dejan sin mercancía. Ahora, ábramela puesta y ábramela. Ábramela, oye. Uye, ábramela. ¿Por qué te llevan todo? ¿Por qué te llevaron todo? No, nada. Porque yo tengo papelito. ¿Tú tienes papelito? ¿Y andas vendiendo? ¿Y para dónde te llevan eso? ¿Cuándo te lo llevan? Ok. ¡Ey, ey, ey, ladrones! Mira cómo dejan a la haitiana sin nada. ¿Y los documentos? ¿Tú tenías todo? ¿Ellos lo que querían era mercancía? ¿Yo no lo conocía? No, del ayuntamiento. Teniendo su papel. El ayuntamiento no va a condenar. Ok. Y obviamente, como son ciudadanos haitianos, eso les luce a ellos. Ellos cuentan con esa impunidad. Nadie dice nada por eso. Esas son imágenes que tenemos todos los días, que están claras, las denuncias. Yo motivada por dos denuncias este mes, es que he ido recopilando y me quedé corta. Es probable que tenga mucho más. Esta han sido las que he ido recopilando de los últimos meses. Yo quiero que veamos otro video, porque es para que ustedes vean. Es una cosa pública. Cuando este tipo de abusos ocurren públicamente, eso tiene una connotación de más gravedad. Significa que no solamente es aquella persona, aquella institución o aquel grupo de malandrines que comete estos actos, que obviamente son delictivos, sino que la sociedad se tapa los ojos y que puede inducírsela por el poder que tengan, por las razones que sean, por el perjuicio, por lo que usted quiera, de cometer abusos como el que ustedes acaban de ver. O sea, ¿a quién se le ocurre que eso pueda pasarle? En una sociedad como nosotros, que se supone una sociedad civilizada, portadores de gente por todo el mundo. Nosotros tenemos gente que vive en diferentes países. Imagínense ustedes que a un hermano suyo, a su papá o a su mamá, que esté trabajando lícitamente y con documentos en cualquier calle estadounidense, venga a un grupo y le haga una cosa como esta. Le cabe una demanda a la ciudad, obviamente, y las leyes se impondrían. Aquí, obviamente, este tipo de personas que sufren estos atropellos ni siquiera formulan la denuncia. Yo estuve conversando con un procurador fiscal en un caso el año pasado y lo que me decía era todos se retiraron, no quisieron. O el grupo de estudiantes que fue agredido, que llegaron a un lugar donde vivían y salió un grupo y son estudiantes legales que pagan su universidad, tienen sus documentos, son ciudadanos haitianos y recibieron una paliza, humillaciones y de todo le hicieron. Y aunque eso estaba documentado en un video, ellos no se animaron a seguir con una denuncia porque temían a represalias, porque hay un ambiente de impunidad que favorece eso, un ambiente que eso está bien hecho, que muy bien. Eso es como si fuera un orgullo cometer este tipo de tropa Elías porque no tiene otro nombre. Lo que vamos a ver a continuación es la continuación de la edificación de estos casos en videos para que vean qué tan impune es. ¿Qué! ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No me haonyam...! ¿Qué, qué, 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 quién, qué?! ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Cuál que te ha llevado? ¿Cuál quiere? ¡V실! Nosotros... Ustedes son unos abusadores ¡Vaya fracos! ¡GIcome! Fracos, tohitos, hierro, papá! Cuando vienen a ver son milenales son unos amores, poitos, ustedes. Como ustedes ven, ningún respeto para esa gente también. Hay una situación donde en diferentes circunstancias encontramos ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas vociéndole de todo. Eso es como vivir en la indignidad, porque para mí siempre es como una cosa necesaria que en una sociedad usted pueda y deba respetar a la autoridad, sea cual sea. Que si usted se le presenta a un policía, a un AMED, un miembro de la Armada Dominicana, una gente que representa a un organismo, no es esa persona que está delante de usted, es lo que esa persona representa. Entonces, que en todas las circunstancias lo que estemos encontrando, en esto que socializan las personas y las páginas digitales de Santiago, lo que usted está encontrando, son este tipo de insultos abiertamente, le dice el nivel de respeto que esta gente se ha ganado. Vamos a ver el siguiente video, son varios, ya casi termino, pero he querido, y usted dice, parece una sobreabundancia, ¿verdad? Una sobreabundancia de abusos y de situaciones que obviamente son inadmisibles. ¿Cómo te dice, doña? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? A ver, digo, sí, a ver. Esto es así, habla. De algo. A ver, uno, un sabor, uno, un sabor. Es lo que está en la cara de más delincuencia en el país, eso es lo que quiere. ¿Quién? A ver, entonces, yo no bajo aquí. Yo no bajo aquí. Yo no bajo. ¡Gracias! 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 Ahí no extemperaron que era una de las principales, una tienda muy conocida de Santiago, entraron dentro de la tienda a procurar y retener como si fuera la Dirección General de Migración a un ciudadano haitiano. Vamos a ver el último video, que es uno de los más recientes. Esta es una denuncia que formulaba un ciudadano haitiano, lo hizo con un periodista, donde él denuncia que fue atracado por policías municipales de la alcaldía de esa localidad. Ellos me acogen los forros de guía, como 40 forros, y me llevan preso, ellos me quitan los forros, ellos me dicen que me vuelven hoy. Y de que yo vuelven hoy, ellos me dijeron a mí que yo presenta los documentos que yo tengo, ellos dicen que con esos documentos está bien, pero yo tengo que tener otros papeles del permiso de trabajar. Porque eso son cosas, no es de una mesa que yo vendo, porque yo ando caminando en semáforo, viniendo en la calle, tú me entiendes. Entonces, ellos van a llevar la mercancía, después yo voy a regular eso, ellos me dicen que no me lo van a dar. Es la segunda vez que se quitan esos forros. ¿Cuántos forros te quitaron aquella vez, la primera vez? La primera vez, 190 forros. ¿Te devolvieron los 190 forros? No, en ningún momento, ellos quedan con todos los forros y la licencia, el chap y eso lo rompió y la licencia y me cogieron un cadete. O sea, te rompieron los documentos que tú caigabas. Sí, ellos rompé todos los documentos. Entonces, ellos... ¿Te robaron los forros? Sí, ellos me robaron los forros. ¿Y te robaron un dinero que tú tenías en la cantera? Un dinero que tenía en la cantera, yo iba en la misma camioneta con el compañero de él, lo cogió en el efectivo y me suelté en la calle sin nada. Eso es un ataque para yo ponerme a su maleta. Pero tú estás hablando de policías municipales y de atracadores. No, eso no es atracadores, eso son los mismos policías municipales, son los que trabajan en el ayuntamiento que andan haciendo ese malito. Pero tú viste que de la guagua decía ayuntamiento. Sí, completamente, porque ellos fueron en la costa del ayuntamiento conmigo. Y ellos me fueron para allá como a las 12 del medio día, ellos me sueltan como a las 4 de la tarde, ellos quedan con la mercancía y me dicen que me vaya a mi casa, que me vuelve hoy. Y hoy yo fui, había unas cuantas mujeres allá y ellos me dicen que no me voy a devolver la mercancía, yo tengo que traer un permiso de trabajar y eso no se puede vender en semáforo. O sea que para tú poder vender esos forros en un semáforo, tú tienes que sacar un permiso de trabajar, de lo contrario te atracas. Sí, pero tarde usted va al ayuntamiento a sacar ese permiso y tarde te dice que no, no te puede dar el permiso. Pero tampoco te dan el permiso. No se rodan porque a veces el año pasado yo fui y hace mucha investigación para que ellos me saquen el permiso y yo voy con todos los documentos y me dice que no. Tú trataste de hacer lo que ellos quisieran y no tampoco te lo dieran. Lo quisiera porque yo tengo, a veces yo voy lo que sea y lo paga. A veces yo pago el impuesto para eso, me exportan. Pero ellos no me dan derecho de sacar papeles ni nada y ellos vienen a la ola que quieren para abusar de mí. Eso está mal porque yo no pienso ni atracar. Yo lo decía a ellos que me prestan la pistola ayer para yo ir a atracar o el vehículo de ellos para yo salir a atracar. No lo quise porque yo no sabía robar. Pero ahí sí fue ellos la culpa de ellos. Ya si ellos me prestan la pistola y me dan la camioneta de ellos, yo salí a robar. Ahí cuando me agarran preso, yo lo mando a la policía. Lo llamé en el mismo que mandarme a ir a atracar. Porque completamente yo me estaba poniendo de una forma, la vida es difícil para yo ponerme a coger para la calle a atracar, hacer mal hecho. Y yo no estaba atento a hacer mal hecho en ningún momento. ¿El nombre tuyo? Moza. Esto ocurrió aquí en Santiago en La Fuente. Sí, en Santiago, yo vi ahí mismo en La Fuente. Bueno, él dice si me dan una pistola y la camioneta de ellos, como esa camioneta puede salir y hacerlo así impunemente. Lo que pasa es que este tema para algunos constituye un capital político. O sea, entienden que eso es una buena manera de adenciarse el favor y el apoyo, todo este tipo de abusos. Eso es una cosa inadmisible. No importa cuál sea el origen o la ciudadanía de alguien. Cualquier persona decente, cualquier persona decente con dos dedos de frente sabe que una cosa como esa que hemos visto es inadmisible. No hay que ser un gran postulante, no hay que ser un gran postulante de los derechos humanos, no hay que ser una persona que piense que hay que respetar al migrante, no hay que ser un gran activista de nada. Solo basta ser persona decente con dos dedos de frente. Eso es suficiente para usted entender que una cosa como la que vamos a ver a continuación, que fue uno de los videos que presenté, es inadmisible. Y que si eso se sigue perpetuando, porque generalmente la gente que tiene esas características de abuso y la gente que comete ese tipo de abuso con el más desvalido, con el que no tiene ni la fuerza, ni la energía, ni los recursos, ni los medios, ni la solidaridad de la sociedad para confrontarlos. Eso es el verdadero abusador. Porque cuando usted se entra con el que tiene el poder, cuando usted confronta con el que tiene el poder y usted le dice, mire, su poder tiene un límite, usted no puede hacer esto, eso es valentía. Pero cuando usted arrastra, humilla, lastima y lesiona a gente que está indefensa, ahí no hay que tener nada de valor. Basta con que usted tenga mucho de cobardía, es gente cobarde la que comete este tipo de actos. Y generalmente, socialmente, usted ve que le ocurre a quien, al ministerioso, al migrante, al que no tiene, al que tiene carga todo el prejuicio en contra, usted ve que eso ocurre y usted deja que eso pasa. Generalmente van identificando en una sociedad y un día vienen por este, otro día van por otro. Lo que sí tenemos claro es que acciones de esa naturaleza no van a ser mejores personas a nadie, ni al que lo padece, ni al que, sobre todo, al que hace de eso un imperio y una manera de hacer. Todo esto está ocurriendo en la Policía Municipal de Santiago, ante los ojos de todo el mundo. Yo quiero que toda la gente de Santiago lo vea. Santiago es una de las provincias, digamos, organizadas, que usted va a sus instituciones y usted tiene un orden. Es gente que, muchos, con acceso a la educación, gente que tiene ciudadanos en todas partes del mundo y se siente orgulloso de eso. Gente que se aprecia de su cultura y del trabajo que hacen. Entonces, a toda la gente decente de Santiago yo les digo que una cosa de esta naturaleza no puede ser, no se puede permitir, hay que ponerlo en evidencia, eso no es posible. No se puede vivir como gente y haciéndose loco con eso. Y eso nosotros lo vemos a lo largo de la historia, de todas las sociedades. Lo vemos nosotros aquí mismo. Cuando vinieron los españoles y dijeron, ¿quiénes son estos? Estos no son gente, son perros. Y vienen a los indígenas y van a trabajar duro y ustedes no son gente. Y viene Fra Galletón de Montesinos, aquí el derecho de gentes, encontró fundamento. Y le dice, ¿acaso estos no son gentes? ¿Con qué derecho cometen ustedes estos delitos? ¿Quién le ha dado derecho a ustedes de hacer eso? Y después ocurrió con los negros que lo trajeron obligados de África, porque de todo lo que están aquí, eso fue que lo trajeron obligados. Eso no querían coger para acá. Y los traen y ustedes vieron los abusivos. Y hubo gente que se levantó ahí también y le dijo, eso no es posible. Las razones básicas que tienen ahí es que consideran que si se atropella a un ciudadano haitiano en Santiago, eso es una cuota de favor político. Estamos bien, estoy limpiando. Del modo en que lo están haciendo. Les dejo con este último video para que ustedes me digan si eso es admisible. Y cuando regresemos hablamos del tránsito que ayer tuvo ese punto de crisis luego de la paralización de transporte. Sí, lo estamos grabando aquí en condición, el ayuntamiento es gusano. Miren cómo le están robando a la mercancía. Eso es muy gracioso. A ver, el maestro no lo quiere. Miren cómo le llevo la correa, que ve. Chequea, no ve. Ellos no me están viendo, que yo estoy aquí detrás de este cristal, estoy detrás de un cristal. Querido televidente, miren. Ellos jamás en la vida han pensado que lo que están grabando. Lo dejan sin mercancía. Ahora, abrame la puerta y abrame. Abra, abrame, huye. Uy, ya, abrame. ¿Usted tiene que decirlo? ¿Caché? ¿Caché? ¿Por qué te llevan todo? ¿Por qué te llevaron todo? No, nada, porque yo tengo papelito. ¿Tú tienes papelito? ¿Y andas vendiendo? ¿Y para dónde te llevan eso? ¿Eh? ¿Para dónde te lo llevan? Ok. ¡Ey, ey, ey, ladrones! Mira cómo dejaban a los haitianos sin nada. ¿Y los documentos? ¿Tú tenías todo? ¿Ellos lo que querían era mercancía? ¿Yo no lo conocía? No, del ayuntamiento. Tenían su papel. ¿Y también tiene un don de roa? Ok. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Ah, eh, ahí están fuera. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? Gracias por ver el video.